La noche de 15 años, más bien, es el Maestro Grup. Ahí sale el sombra, el tempo y el choco, y la banda de los caposalgos, Vicente Villada. Ahí sale el sombra, Atlantes Manriquez, de parte del Peque. Ahí sale la lañera, y dice... Ahí está nuevamente para el señor Massa, y señor esposa. Para la banda Pelones de la Esperanza. Y para todo el personal urgente, Rock and Roll. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahí sale el sombra, Binato 26 o 25. El salón 5 en esa noche presente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! europé, dunia levado polaus. Nove, dunia levado polaus. Sí,瓜-prues. ¡Gracias por ver el video! ¡ Nestlé Ved window! Bueno. Así al.. Bueno. Así más el tema.. Continuamos.